Querida familia, cuando rezamos juntos, nuestra oración es poderosa. Por lo tanto, les pido que recen junto conmigo nuestra oración familiar de EWTN. Hoy oramos por la iglesia en Asia. Dios Padre Todopoderoso, te alabamos por tus obras maravillosas. La iglesia de Asia es pequeña, pero fervorosa, y oramos para que la protejas y bendigas. Haz que un nuevo Pentecostés reviva todo el continente de Asia. No dejes que se priven de los tesoros del Evangelio, sino guíalos hacia la iglesia donde puedan encontrar la vida y la salvación. Que ninguno de ellos se pierda, oh Señor, si no envían misioneros y usa a EWTN para llevarle la esperanza del Evangelio. Te lo pedimos por Cristo Nuestro Señor. Amén. Behold the Lamb of God, who takes away the sins of the world. Take this, all of you, and eat of it. For this is my body, which will be given up for you. Take this, all of you, and drink from it. For this is the chalice of my blood. Do this in memory of me. Amén. 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 En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios, nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. 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 Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. 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 del libro de Daniel. En aquellos días vivía en Babilonia un hombre llamado Joaquín, casado con Susana, hija de Gelsías, mujer bellísima y religiosa. Sus padres eran honrados y habían educado a su hija según la ley de Moisés. Joaquín era muy rico y tenía un parque junto a su casa y como era el más estimado de todos, los judíos solían reunirse allí. Aquel año fueron designados jueces dos ancianos del pueblo, de esos que acusa el Señor diciendo en Babilonia la maldad ha brotado de los viejos jueces que pasaban por guías del pueblo. Estos solían venir a casa de Joaquín y los que tenían pleito que se saluden acudían a ellos. A mediodía cuando la gente se marchaba, Susana salía a pasear en el parque, en el de su marido. Los dos viejos la veían a diario cuando salía a pasear en el parque y se enamoraron de ella. Desviaron su corazón y bajaron los ojos para no mirar al cielo ni acordarse de su justo juicio. Un día, mientras acechaban ellos el momento oportuno, salió ella como de ordinario sola con dos criados y tuvo ganas de bañarse en el parque porque hacía mucho calor y no había nadie allí fuera de los dos viejos escondidos y acechándola. Susana dijo a la criada, traerme el perfume y las cremas y cierren la puerta mientras me baño. Ellas hicieron lo que les mandaba. Cerraron la puerta del parque y salieron por la puerta lateral para traer lo que le había mandado sin darse cuenta de que los viejos estaban escondidos. Apenas salieron las criadas y les levantaron los dos viejos, corrieron hacia ella y le dijeron, las fuerzas del parque están cerradas y nadie nos ve y nosotros estamos enamorados de ti. Consiente y acuéstate con nosotros. Si no, daremos testimonio contra ti diciendo que un joven estaba contigo y que por eso habían despachado a las criadas. Susana lanzó un grito y dijo, no tengo salida por ningún lado. Si hago eso, será la muerte para mí. Si no lo hago, no escaparé de sus manos, pero prefiero no hacerlo y caer en sus manos para pecar que pecar delante de Dios. Susana llamó a gritos y los viejos por su parte se pusieron también a gritar y uno de ellos fue corriendo y abrió la puerta del parque. Al oír los gritos en el parque, la servidumbre vino corriendo por la puerta lateral a ver lo que le había pasado. Cuando los dos viejos contaron su historia, los criados quedaron abochornados porque Susana nunca había dado que hablar. Al día siguiente, cuando la gente vino a casa de Joaquín, su marido vinieron también los dos viejos llenos de rencor criminal contra Susana y dispuesta a hacerla matar en presencia del pueblo. Dijeron, vayan a buscar a Susana, hija de Kelsías, mujer de Joaquín. Y fueron a buscarla. Vino ella con sus padres, sus hijos y sus parientes. Toda su familia y todos los que la veían lloraban. Entonces los dos viejos se levantaron en medio de la asamblea y pusieron las manos sobre la cabeza de Susana. Ella, llorando, levantó la vista al cielo porque su corazón confiaba en el Señor. Los viejos dijeron, mientras paseábamos, nosotros solos por el parque, salió esta con dos criadas, cerró la puerta del parque y despidió a las criadas. Entonces se acercó a ella a un joven que estaba escondido y se acostó con ella. Nosotros estábamos en un rincón del parque y al ver aquella maldad corrimos hacia ellos. Los vimos abrazados, pero no pudimos sujetar al joven porque era más fuerte que nosotros y abriendo la puerta salió corriendo. En cambio, a esta le echamos mano y le preguntamos quién era el joven, pero no quiso decírmelo. De esto damos testimonio. Aquellos días la asamblea condenó a muerte a Susana. Ella dijo gritando, Señor eterno, que ves lo escondido, que sabes todo. Antes de que suceda, tú sabes que han dado testimonio contra mí y ahora tengo que morir siendo inocente de lo que su maldad ha inventado contra mí. El Señor la escuchó. Mientras la llevaban para ejecutarla, despertó Dios el espíritu de santidad de un chiquillo llamado Daniel y este dio una gran voz. Inocente soy yo de esta sangre. Toda la gente se volvió a mirarlo y le preguntaron, ¿qué estás diciendo? Él, plantado en medio de ellos, le contestó, pero están locos, israelitas, con que sin discutir la causa y sin poner en claro los hechos, condenan a una hija de Israel. Vuelvan al tribunal porque estos han dado testimonio falso contra ellos. Ellos le dijeron, vengan, siéntate con nosotros y explíquete porque Dios mismo te ha nombrado anciano. Daniel les dijo, sepárenlos lejos unos del otro, que los voy a interrogar yo. Los apartaron. Él llamó a uno y le dijo, viejos en años sin crímenes, ahora vuelven tus pecados pasados. Cuando dabas sentencias injustas, condenando inocentes y absorbiendo culpables contra el mandato del Señor, no matarás al inocente ni al justo. Pues ya que la viste a esta, dime debajo de qué árbol los viste abrazados. Él respondió, debajo de una acacia, respondió Daniel. Muy bien, tu mentira te va a caer sobre la cabeza. El ángel de Dios ha recibido la sentencia y te va a partir por medio. Lo apartó y mandó traer al otro y le dijo, hijo de Canaán y no de Judá. La belleza te sedujo y la pasión pervirtió tu corazón. Lo mismo hacías con las hijas de Israel y ellas por miedo se acostaban con ustedes, pero una hija de Judá no ha tolerado su maldad. Y ahora dime, ¿bajo qué árbol los sorprendiste abrazados? Él les contestó debajo de una encina. Replicó Daniel. Muy bien, tu mentira te va a caer sobre la cabeza. El ángel del Señor aguarda con la espada para dividirte por medio y así acabará con ustedes. Entonces toda la asamblea se puso a gritar bendiciendo a Dios que salva a los que esperan en él. Y se alzaron contra los dos viejos a quienes Daniel había puesto en evidencia por propia confesión de que habían dado testimonio falso y les aplicaron la pena que ellos habían tramado contra su prójimo y los ajusticiaron. Y aquel día se salvó una vida inocente. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo porque tú vas conmigo. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo porque tú vas conmigo. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me haces recostar. Me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo porque tú vas conmigo. Me guía por el sendero justo, por el honor de su hombre. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo porque tú vas conmigo. Tu vara y tu callado me sosiegan. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo porque tú vas conmigo. Preparas una mesa ante mí, enfrente de mis enemigos. Me humes la cabeza con perfume y mi copa rebosa. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo porque tú vas conmigo. Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida y habitaré en la casa del Señor por años sin término. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo porque tú vas conmigo. Alabanzas a ti, Señor Jesucristo. Alabanzas y honor a ti, Señor Jesucristo. No quiero la muerte del malvado, no quiero la muerte del malvado, dice el Señor, sino que cambie de conducta y viva. Alabanzas y honor a ti, Señor Jesucristo. Alabanzas y honor a ti, Señor Jesucristo. Y todo el pueblo acudía a él, y sentándose, les enseñaba. Los letrados y los fariseos le traen una mujer sorprendida en adulterio, y colocándola en medio le dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en fragante adulterio. La ley de Moisés nos manda a pedrear a las adúlteras. ¿Tú qué dices? Le preguntaron esto para comprometerlo y poder acusarlo. Pero Jesús, inclinándose, escribía con el dedo en el suelo. Como insistían en preguntarle, se incorporó y les dijo, El que esté sin pecado, que le tire la primera piedra. E inclinándose otra vez, siguió escribiendo. Ellos, al oírlo, se fueron escabullendo uno a uno, empezando por los más viejos, hasta el último. Y quedó solo Jesús, y la mujer en medio, hasta el último. Jesús se incorporó y le preguntó, Mujer, ¿dónde están tus acusadores? ¿Ninguno te ha condenado? Ella contestó, Ninguno, Señor. Jesús dijo, Tampoco yo te condeno. Anda, y en adelante, no peques más. El miércoles de ceniza, hace como cinco semanas, Cenizas fueron puestas en nuestras cabezas y nos escuchamos. Recuerda que, polvo eres y al polvo regresarás. Como arrepiéntete y cree en el Evangelio. Cualquier fórmula se haya utilizado, ambas son un llamado al arrepentimiento, a darle la espalda al pecado y a acudir a Dios. Estamos llamados a pasar de nuestra forma de vida antigua a vida nueva. En nuestra oración correcta que escuchamos al comienzo de la misa, escuchamos cómo por la gracia de Dios, somos enriquecidos con toda bendición. ¿Y por qué es eso? De manera que podamos pasar de esa forma antigua de vida a la vida nueva, y estemos listos para el cielo, y permanezcamos listos en todo momento. Durante el transcurso de nuestras vidas, estamos llamados a crecer en la santidad. Sin embargo, los dos ancianos en el libro de Daniel, capítulo 13, hicieron exactamente lo opuesto, y realmente no estaban haciendo nada nuevo. Susana se enfrenta a una gran injusticia. Es asediada por los dos ancianos, quienes persisten en el pecado y aumentan su vida de corrupción, sin haber desarrollado su conciencia, y más bien apagándola, que solo contribuye a su final, que como escuchamos, fueron condenados al mismo castigo que planeaban imponer sobre su prójimo, y fueron mandados a ejecutar. Encontramos a estos jueces malos, después que habían causado mucho sufrimiento. Daniel les dice, así es como ustedes obraron con las hijas de Israel, quienes cedieron ante ustedes por el puesto que ocupaban. Sin embargo, Susana prefería enfrentar la muerte sin culpa, en lugar del pecado ante el Señor. Lo que nos dicen las Escrituras acerca de los ancianos malvados es que primero vieron a Susana, luego suprimieron sus conciencias y dejaron de mirar hacia Dios. La lectura dice que no cerraron sus ojos para no ver al cielo, ni acordarse de lo que es justo. Pero ya estaban planeando, ya habían empezado por el camino desviado del pecado. Es entonces que la sabiduría de Daniel y la verdad se dan a conocer, y la sangre inocente de Susana fue librada. En nuestra aclamación del Evangelio de hoy, escuchamos cómo el Señor no se deleita en la muerte del pecador, sino quiere que se arrepienta y viva. Jesús quiere que tomemos buenas decisiones y nos da oportunidades y la gracia para siempre volver. Sin embargo, más vamos por el camino equivocado, parece ser que más rápido vamos, avanzamos. Es más fácil ir colina abajo. Subir colina arriba es difícil. Es cierto en el mundo físico y en el mundo espiritual. Esto es cierto también para los ancianos que vieron a Susana todos los días. Quizás fueron jueces justos en otra época, pero quién sabe. Pero para ese momento se ven entregados en titubear a su tentación y su desobediencia a la voluntad de Dios, y se habían adentrado más profundo a una vida de pecado. Y el pecado siempre tiene un efecto. No existe un crimen sin víctima. Cuando se trata del pecado, alguien siempre va a salir lastimado. Como San Pablo nos dice en la primera carta de los Corintios, que si un cuerpo del miembro de Cristo sufre, todos sufren. Uno de mis primeros trabajos cuando era niño era repartiendo periódicos. Tenía una ruta en bicicleta. Y un día estaba alistándome para empezar mi ruta y recordé que mi bicicleta tenía una llanta conchada. En lugar de arreglarla, vi tomar la bicicleta de mi papá. Mi papá me había dicho, no lleves esa bicicleta, no tiene frenos. Sin embargo, yo conocí mi ruta y me imaginé que si no iba muy rápido, podía parar, podía bajar la velocidad o podía usar los pies para frenar y no habría problema. Así que con mi bolsa de periódicos sobre el hombro, monté la bicicleta para compartir las buenas nuevas. Estaba casi al final de mi ruta en la calle más alta en mi ruta y lentamente empecé a bajar por la colina. Y cuando estaba agarrando velocidad, escuché la voz de mi papá que me decía, no tomes la bicicleta vieja, hijo no tiene frenos. Puse los pies para frenar. No solamente no disminuí velocidad, más bien empecé a aumentar. Iba hacia una calle llena de carros, cada vez más y más rápido. Finalmente entré al tráfico, le pegué a un carro cuando pasaba frente a mí, salí volando por encima del maletero y aterricé de cara sobre la pista. Lo siguiente que recuerdo es la ambulancia. Me pusieron puntos en lo que sería una cicatriz permanente, un pequeño recordatorio de esa bicicleta y mi desobediencia. La tentación y el pecado son así. Uno puede pensar que es capaz de detenerse cuando va bajando por la colina, pero uno no es capaz. Como ya dije, alguien siempre sale lastimado. Además de mi propia lesión, la mujer que va manejando el carro al que le pegué nunca volvió a manejar por el resto de su vida. El pecado siempre deja una cicatriz. En el Evangelio de hoy, vemos cómo los letrados y fariseos han llevado un pecador a Jesús, una mujer sorprendida en flagrante adulterio. Y Jesús que es Señor es paciente con nosotros, no deseando que ninguno perezcamos, sino que todos lleguemos al arrepentimiento. Así que él empieza a escribir en el suelo con el dedo. ¿Qué es lo que escribió Jesús en el suelo que hizo cambiar de idea a los letrados en el Nuevo Testamento? Quizás fue sencillamente el nombre Susana o alguna alusión al pasaje de Daniel que leímos esta mañana, que los letrados y fariseos hubieran conocido muy bien. Quizás por eso es que los ancianos se fueron primero. Habrían sabido cómo el Señor a través de Daniel libró a la sangre inocente y Jesús quiere salvar toda la sangre inocente y no tan inocente a costas de su propia vida. Jesús, quien nunca contradice la enseñanza de Moisés, también nunca desestima directamente a los letrados y fariseos. Sin embargo, convictos por sus propias conciencias se van por cuenta propia y la mujer sorprendida en adulterio se queda. Y ahora la conversación es directamente con Jesús, quien conoce sus faltas, quien conoce sus pecados y conoce nuestros pecados. El caer en el pecado, lamentablemente, parece ser demasiado natural para nosotros. Sin embargo, Jesús ofrece una solución sobrenatural, el perdón de los pecados, el imperativo de ir y no volver a pecar. El remedio hace dos mil años atrás para el pecado es el mismo para nosotros hoy. Es Jesucristo. Al continuar estas últimas semanas de cuaresma, roguemos pidiendo la gracia para continuar nuestra batalla cuesta arriba. Recordemos que somos polvo y al polvo regresaremos. Tenemos de arrepentirnos y creer en el Evangelio, la palabra eterna que es Jesucristo nuestro Señor. Que Dios los bendiga. Pidámosle ahora al Padre por todas nuestras necesidades, pidiéndole que transforme nuestros corazones en esta cuaresma. Que nuestro Santo Padre sea bendecido por la Madre de Dios con gracias de humildad y fe y que al igual que María, engrandezca al Señor y se regocije en Dios nuestro Salvador. Roguemos al Señor. Que las vocaciones que Dios ha dado a nuestros jóvenes sean fomentadas y apoyadas por sus familiares y amigos y que sean infundidos con dedicación total a Dios, roguemos al Señor. Por las necesidades e intenciones especiales de los empleados de WTN y sus familias, roguemos al Señor. Por aquellos que nos preceden en la fe, que a través de la intercesión de María, Puerta de los Cielos, pronto alcancen el abrazo de Padre, Hijo y Espíritu Santo para toda la eternidad. Roguemos al Señor. Padre eterno en este tiempo de cuaresma, toca y sana nuestros corazones para que más generosamente respondamos a tu invitación a la conversión y la santidad. Te lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. 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 Bendito seas, Señor Dios del Universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos el será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor Dios del Universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos el será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para el avance y gloria de su nombre para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Bendito, Señor, que se prepara para celebrar el todo de la vida. Concédenos, Señor, a quienes nos disponemos a celebrar los santos misterios que podamos presentarte con alegría nuestras almas ya purificadas como fruto de nuestra penitencia corporal. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor, nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque mediante la pasión salvadora de tu Hijo, el mundo entero ha comprendido la manera como debía alabar a tu majestad. Ya que en la fuerza inefable de la cruz se manifestó el juicio del mundo y el poder del crucificado. Por eso, Señor, también nosotros, llenos de alegría, te aclamamos con los ángeles y los santos diciendo. Música Amén. 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 Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cali, dando gracias a este bendijo, y lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Amén. 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 iglesia peregrina en la tierra a tu servidor el papa francisco a nuestro obispo steven al orden episcopal a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia reúne en torno a ti padre misericordioso a todos tus hijos dispersos por el mundo a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad recibelos en tu reino donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria por cristo señor nuestro por quien concedes al mundo todos los bienes por cristo con él y en él a ti dios padre omnipotente en la unidad del espíritu santo todo honor y toda la gloria por los siglos de los siglos amén precepti salutari bus moniti et divina institutione formati au denvs di cera paternota paternogste guias incelis sanctificet ora nomen Amén. 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 Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concedre la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes y con tu espíritu. Amén. 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 Gracias. ¿Nadie te ha condenado, mujer? Nadie, Señor. Yo tampoco te condeno. Ya no vuelvas a pecar. ¿Nadie te ha condenado, mujer? Padre eterno, yo te ofrezco mi intelecto para que yo pueda aprender a conocerte a ti solamente. Dulcísimo Jesús, yo te ofrezco mi memoria, la cual sirva para recordarte a ti solamente. Espíritu Santo, Espíritu de caridad, yo te ofrezco mi voluntad a la cual tú puedas darle fuego y calor con tu divino amor. Adorna mi alma con tus siete dones y permíteme ser tu templo. Lléname con tu gracia y prepara mi corazón para que te reciba espiritualmente. Jesús, mi Dios, si soy incapaz de recibirte sacramentalmente, recíbeme en tu corazón y úneme a él en tal forma que nada pueda apartarme ni siquiera por un solo momento de ti. Sumerge mi miseria y mi insignificancia en el abismo de tu merced que yo convertido a ti pueda de aquí en adelante vivir solamente para ti, por ti y en ti. Ven, ven, por lo tanto, que eres mi única alegría a tomar posesión de este corazón, el cual te pertenece y no puede vivir ni un solo momento sin ti. Amén. 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 Que los sacramentos que hemos recibido, Señor, nos purifiquen de nuestras malas inclinaciones y, fortalecidos con tu bendición, corramos a tu encuentro, siguiendo las huellas de Cristo, Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Dios y Padre nuestro, purifica de tus pecados al pueblo que te replica, para que, llevando una vida santa, se vea libre de toda adversidad. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y se quede para siempre. Amén. Vayan adelante. La misa ha terminado. Demos gracias a Dios. Amén. 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 Prayerful vocations. God our Father, who wills that all men be saved, And come to the knowledge of your truth We beg you to send laborers into your harvest And grant them grace to speak your word with all boldness So that your word may spread and be glorified And all nations may know you, the only God And him whom you have sent Jesus Christ, your Son, our Lord, amen Our Lady, Queen of the Americas Mary, Mother of the Franciscan missionaries Of the eternal word Pray for us